Estamos al comienzo del programa y lo veníamos charlando, bueno, lo poco que faltan para las próximas elecciones presidenciales está a la vuelta de la esquina menos de un mes y obviamente todas las decisiones que va tomando una persona son importantes y mucho más importantes son en un momento preelectoral y mucho más en un país, bueno, en donde sabemos la inestabilidad de la economía, la complejidad que tiene el día a día aquí en la Argentina y hay mucha gente, o por lo menos una buena cantidad de gente, para no decir mucha, que a lo mejor están comenzando a planificar sus próximas vacaciones bueno, ya comenzamos la primavera, ya viene el calor y muchos de ellos ya están viendo algunas opciones para irse de vacaciones con la particularidad les decía que estamos en un área electoral, que no se sabe qué va a pasar con el dólar hoy veíamos que muchas, por ejemplo, propiedades en la costa atlántica ya se están cotizando y se ofertan en dólares para el alquiler para el verano, no solamente en Cariló, que era algo que pasaba habitualmente ya esto se traslada a otros lugares, por ejemplo, como Mar del Plata, que siempre fue un lugar mucho más popular y en donde, bueno, todavía se mantenía especificado, pero bueno, hoy los dueños también intentan, de alguna manera, resguardarse lo que puede pasar y vamos a hablar con alguien que tiene mucho que ver con la industria de los viajes y ya en algún momento hemos estado charlando y nos va a contar un poco, bueno, cómo ve el panorama para lo que se viene en estos próximos meses, que para, obviamente, la industria de los viajes es temporada más que alta y lo tenemos ya en otro lado de la línea, Matías Mute, él es vocero y cofundador de Promociones Aéreas y ya lo estamos saludando. Matías, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Acá, bueno, viendo un poco el panorama en diferentes sectores bueno, uno de los sectores y uno de los que, sectores, podemos decir, porque lo hemos dicho ya en varios programas, la industria de los viajes quizás ha sido un sector que, dentro de lo malo que fue este año, de alguna manera ha logrado sufrir la ola un poco también por lo que tuvo que ver con el previaje pero bueno, ahora, digo, nos encontramos antes de una próxima temporada de verano y bueno, con mucha incertidumbre y ver cómo se está moviendo el tema de las reservas y vos nos vas a poder contar. Mirá, a priori, por lo menos desde nuestra visión imagínate que para la industria del turismo fue un año de volver, ¿no? O sea, el año pasado, durante el año, tuvimos una pandemia o sea, donde hubo una destrucción en nuestro sector entonces la verdad que fue un año muy interesante de marzo para las PASO fue un año buenísimo en algún aspecto, ¿no? O sea, todavía sin, digamos, llegar a movimientos de prepandemia pero en líneas generales, por ejemplo, se acabó la temporada baja-baja no existe más un cambio de comportamiento muy interesante es que las personas viajan todo el año o sea, cada vez que una persona puede, aprovecha y viaja esa es la realidad, ¿no? Así que, por ahora, el año venía muy bien y ahora, un poco con el tema de las PASO como era de esperarse siempre en una hora electoral como que ven los dos comportamientos o la gente gasta como si no hubiera mañana o se frisa y dice espero a ver qué pasa, ¿no? Y en esta ocasión es también un poco eso, digo, los dos grupos bien diferenciados Muy diferenciados Igual, nosotros siempre decimos que a Río Revuelto ganancia de pescadores porque, qué sé yo, allá lo que funciona muy bien en la aviación es la oferta y la demanda, o en el turismo, ¿no? Entonces, digo, el buen momento para comprar era la pandemia, ¿no? Porque era donde la gente regalaba las cosas con tal de que alguien las comprara, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora estas semanas de, si querés, de incertidumbre o de baja actividad en algún aspecto es que hay más ofertas que nunca Entonces, al que pueda tomar la decisión y animarse a hacer algo me parece que es una recontra fecha para seguir adelante, ¿no? ¿Y qué tipo de ofertas se están viendo? Mirá, algo que me está resultando bastante informativo particularmente esta semana generalmente las aerolíneas, ¿qué hacen? Ponen barato los vuelos del gallinero los que tienen millones de escalas, los que salen a cualquier hora para las fechas por ahí que no sean tan convenientes Entonces, cuando se cae la demanda, cuando la demanda disminuye por una cuestión de incertidumbre, como es el caso de una elección presidencial lo que estamos viendo es que hay muy buena oferta de vuelos directos que son los que justamente las medellinas no ponen baratos cuando están vendiendo Ahora particularmente, no sé, un vuelo a Miami con equipaje está a partir de 640 dólares directos cuando suele rondar los 800, 900 dólares Por ejemplo, Madrid también está cotizando a partir de 954 dólares que menos de 1000 dólares directos a Madrid también es un muy buen precio, ¿no? Como que no es lo que sucede todo el tiempo, ¿no? También, en Tacana Directo, a partir de 600 dólares con alguna fecha en julio, el año que viene, temporada entonces, estamos empezando a ver de que se está empezando a poner barato el primer semestre del año que viene Ajá, ajá Así que digo, y a pesar, digo, de lo que ocurre con el dólar y con la incertidumbre que puede haber ¿seguís viendo buen movimiento en viajes al exterior? Como todo, la demanda cayó, ¿no? O sea, a ver, suceden dos cosas Después de una devaluación O sea, ¿qué pasa? El central o el ministro de Economía vino haciendo micro devaluaciones todos los días Es como que te sacan una curita despacito, despacito, despacito hasta que cada momento sales No te vas a dar cuenta Cuando te arrancan de un tirón, te duele Entonces, ¿qué es eso? Con la última devaluación En pospaso Como que la gente, no sé si es que se asustó pero el comportamiento normal es esperar a ver qué pasa Después, ¿qué sucedió? Hicieron una inyección de pesos al mercado tremendo entre los bonos que tuvieron que pagar los empresarios sacar la retención de ganancias y todas las cosas inundan de pesos de nuevo el mercado y el consumo se recompone O sea, es una cuestión de demanda retenida que, o sea, si querés ya no vas a poder O sea, el viaje a Miami sigue costando 500 dólares Claro Que nuestro peso cada vez valga menos o se deprese cada vez más es otra cosa, ¿no? Así que... ¿Y vos crees que en todo esto que está pasando quizás los destinos turísticos argentinos van a poder, a lo mejor, ganar terreno durante este verano? Yo creo que los destinos argentinos van a ganar terreno o sea, no es que van a ganar terreno Por ejemplo, yo vine la semana pasada a Bariloche Bariloche es un destino que ya de por sí creció tanto por el trabajo remoto que ya tiene full ocupación con sus propios habitantes O sea, su baja no es el turismo sino que es el propio habitante que ya habita en el lugar y las temporadas altas o sea, enero, febrero, julio están estalladas pero porque Bariloche se reposicionó como ese destino y porque hoy viajar en la Argentina es muy barato Esa es la teoría, ¿no? Por ejemplo, hay una tarifa yendo, digamos, a Bariloche con regreso desde San Martín de los Andes por 47.000 pesos con equipaje con dos despensas Sí, sí, claro Entonces, cuando uno lo empieza a medir de esa manera se da cuenta que el dinero se puede en auto se puede, digamos, el destino nacional tiene esa versatilidad de que no necesariamente uno tiene que tomarse un vuelo pero uno tranquilamente podría hacer eso mismo, ¿no? Sí, después ahí el problema son los alojamientos, ¿no? Que vos decís digo, al haber ocupación plena si llega a haber algo para alojarse ahí sí se encarece bastante, ¿no? Bueno, pero eso también eso es muy hay más opciones digo te irás un poquito más lejos estarás menos mejor ubicado pero hoy con alquilar de auto yo me fui a una casa en el medio de la montaña y estaba espectacular o sea, a uno lo puede pasar bien en cualquier lado o sea, no el tema de la ubicación o sea depende para qué destino la ubicación es más o menos específica, ¿no? contanos un poco y contanos a los oyentes algunas claves como para conseguir buenas ofertas hay momentos del día en algún momento se decía que a lo mejor en la madrugada aparecían cosas interesantes contanos bueno, vos tenés mucha experiencia en este sentido claro mira yo lo que he descubierto o sea a lo largo de los años es que el hay mucho mito mucho mito o sea es más barato los martes, ¿no? claro y y en base a qué, ¿no? porque la realidad es que las empresas no arman una estrategia comercial para un día o sea mover toda una maquinaria no sé un despegar que tiene 4.000 empleados tenés que mover toda una maquinaria para algo de un solo día es poco probable ¿no? o sea una aerolínea o sea imaginate que una aerolínea mueva una ruta para para o sea una aerolínea está pensando a nivel mundial ¿no? está pensando en un día en una o sea ¿qué sucede? no confundir es más barato viajar un martes que comprar un martes ¿qué pasa? es probable que un martes haya menos demanda ¿por qué? porque la gente se va un sábado y probablemente quiera volver un domingo entonces sí te va a costar más caro volar un fin de semana ¿por qué? porque no demanda no porque porque sea una estrategia comercial por parte de la aerolínea y la aerolínea por ahí incluso no vuelan los martes entonces como que el miro de los martes es un mito popular claramente ¿no? y hoy digo y hoy con hoy con la inteligencia artificial y todo lo que hay imagínate que si fuera así yo trabajaría los martes y nosotros publicamos promociones de lunes a sábado y a veces hasta los domingos entonces es una cuestión de que todos los días hay algo para hacer ¿no? para buscar ofertas hay que sentarse con paciencia mirar y bueno y ver si a alguno le cierra comprar quizás en el momento porque a lo mejor dentro de una hora ya no está más esa oferta también es cierto yo te digo lo más sencillo y no por digamos por crear media de edad ni mucho menos nosotros publicamos 400 ofertas por mes alguna te tiene que servir si no no querés viajar esa es la realidad entonces digo la o sea alguien es como que yo me ponga no sé a querer soldar una reja yo no soy soldador no me dedico a eso me va a salir mal o no me dedico a eso en mi vida cotidiana entonces quien lo pueda digamos quien nos pueda seguir a largo o a la corta va a terminar viajando porque la realidad es que con la cantidad de ofertas que publicamos te diría más si hay alguien que encuentre una oferta antes que yo lo contrato porque justamente damos trabajo pero bueno la realidad es esa o sea tenemos claramente no soy yo solo tengo un equipo que me ayuda entonces somos un equipo de gente buscando nosotros monitoreamos no sé 1300 rutas aéreas todos los días monitoreamos el precio de más de 400 hoteles todos los días a ver que está barato como que hay todo un trabajo detrás muy grande de curación de contenido para ver realmente que es interesante para para que la gente pueda viajar ¿no? Matías te hago la última y teniendo este contexto inflacionario ¿qué pasa con con el tema de las cuotas? obviamente uno ve que han mermado mucho pero en algunos lados se encuentran ¿qué está pasando? Primero cuotas dentro del turismo a nivel internacional están prohibidas la venta de cuotas ni siquiera con interés claro si uno saca un pasaje a Miami y quiere encontrar un hotel afuera tiene que pagarlo en el capital si es una medida de saliendo el consumo ¿no? porque uno tendría que poder decir quiero pagar este vuelo en 12 cuotas con un interés del 1000% y debería poder hacerlo pero bueno evidentemente digamos si vas para Mar del Plata vas bien si vas para Miami vas mal entonces entiendo que si quiero promover el turismo interno y nosotros de hecho lo promocionamos muchísimo pero bueno como que hoy en día el turismo nacional si puede ofrecer cuotas en lo que es ahora 12 ahora 18 ese tipo de cosas que sabemos que tienen interés o que eso alguien lo paga un interés digamos implícito con 180% de inflación interanual es imposible que no existen interés en algún lado entonces gratis ni siquiera es el agua entonces evidentemente alguien lo paga ¿no? pero bueno ya les digo hay muchas ofertas hay cuotas en lo que es el turismo nacional algo muy importante lo que son las asistencias al viajero no están alcanzadas o sea tienen cuotas justamente porque no están alcanzadas dentro del ámbito turístico son un seguro entonces si vos vas a viajar internacional importante sacar asistencia al viajero porque no está alcanzada por el impuesto básicamente ¿no? no está alcanzada por el tema de la restricción de cuotas ¿no? y después otra cosa también que sucede con los momentos de cierro es que en momentos de este tipo de variación si quieren o de baja o de incertidumbre las aerolíneas y las agencias empiezan a sacar cupones de descuento ¿qué pasa? los presupuestos de marketing que no usan o que tienen vacantes entonces empiezan a aparecer muchos cupones de descuento que duran poco y que están buenos y que pueden ser interesantes para aprovechar también y eso profundicemos un poco en eso eso se encuentra en donde cuando uno va a comprar un pasaje tiene que entrar a la página de la aerolínea o es un código que está a disposición digamos el que va a reservar nosotros lo que hacemos es mirar todos los días todas las agencias todas las aerolíneas y cuando alguna de ellas saca una promoción que es habitualmente es una como se llama esto es un joint venture entre la aerolínea y la agencia cada una pone un poquito y arman un cupón de descuento entonces dentro de las publicaciones que nosotros hacemos decimos está esta promoción nos parece interesante porque no sé está el precio y si le aplicas este cupón de descuento te va a quedar dentro del otro entonces lo que hacemos es como explicarte de qué va el cupón y te decimos en qué página lo puedes tener utilizado bueno es eso detectar oportunidades tener paciencia y bueno y ver con qué presupuesto cuenta cada uno y bueno y así diseñar los que tienen la suerte las próximas vacaciones te agradecemos muchísimo el contacto te mandamos un saludo y bueno seguramente van a venir meses muy movidos para ustedes así que lo dejamos seguir trabajando muchísimas gracias buenísimo a su disposición un saludo grande fue Matías Mute cofundador de promociones ya de listos presentó Adrián Mercado gestión inmobiliaria locales oficinas